¡Muy buenas noches y bienvenidos al primer programa del macho puertorriqueño! ¡Bragao Social Club! Bueno, seguramente se estarán preguntando qué pasaba con nosotros que estábamos fuera del aire. Pues le digo una cosa, gracias a las miles y miles y miles de cartas que la gente nos ha enviado, la gerencia ha decidido darnos una oportunidad más y poner... ¡Te robaron las cartas! ¡Aquí lo que hay son papeles de periódicos! ¡Deja eso quieto, olvídate de eso! Bueno, y ahora vamos a pasar a los saludos. ¡Adelante, Juaco! Bueno, le quiero mandar un mensajito a mi exmujer. Oye, ridícula, te operaste en los senos, te sacaste en los chichos de la barriga, te operaste las nalgas y luces como una nena de 15, pero eres una vieja podría de 65, ¿ok? ¡Pareces un carro mohoso lleno de mundo! ¡Aaah! Eso es lo que tú... ¡Micky! ¿Qué? ¿Tú sabes por qué mi mujer no puede guiar de noche? ¿Por qué tu mujer no puede guiar de noche? Porque a las escobas no se le pueden poner luces. ¡La tipa es una bruja! ¡Ríe, ríe, ríe! ¡No empuje mucho que se calle esto! Bueno, y ahora vamos a pasar aquí a los saludos con Pepo. ¡Adelante, Pepo! ¡Sí! ¡Saludos a Orocovi! Oro, o sea, al pueblo de Orocovi. No, a una gordita que conocí rellenando longaniza. Era sensual, Micky. De verdad, cuando la vi, los chichos de debajo de los brazos eran tan grandes que aplaudían entre ellos. La papa que le guindaba debajo del cuello era tan y tan grande que parecía que tenía una hermana así a mesa saliendo de ahí. Los deditos de las manos parecían el níquel albino. Era bella, la mujer perfecta. ¿Y qué pasó? Pues fui directamente a donde ella. Y cuando la miré a los ojos, le dije, dame tres libros de longaniza de pollo para la semana que viene. Los tengo que buscar el sábado. Tengo mariposas en el estómago. ¡Me siento juvenil! Bueno. ¿Qué fue eso? ¿Está bien. ¿Dónde salió eso? No, no, no sé. ¿Están disparando? No, fuiste tú, fuiste tú. Ah, fui yo. Bueno, señoras y señores, y ahora vamos a pasar. Creo que un técnico murió allá. Creo que ese es Harry. Mató a Harry. ¡Mi esposo! ¡Dale lo que busco! ¡Harry! ¡Harry! ¡Dale respiración de boca a boca! Bueno, y ahora pasemos a la sección de... ¡Pregúntale a Miki! ¡Muy bien! Tenemos... ¡Nabel! Tenemos una llamadita. Adelante, la línea uno. ¡Heló, Miki! Hola, mijo. Mira, te estoy llamando desde el banco de esperma porque es que quiero donar. Ay, mijo, llevo una hora tratando de sacarle pasta al tubo, pero no puedo. Perdóname. ¡Don! ¡Ajá! Espérense. ¡Don! ¿Cuántos años usted tiene? Tengo 92 años. ¡92 años y en un banco de esperma y quiere donar! Mire, retírese con dignidad. Pues mira que no, yo, yo voy a tratar. ¡Ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay, ya pude, mijo! ¿Pudo donar? No, todavía. Lo que pude fue abrir el potecito. Olvídate. Olvídate. Aguenta. No cierre. Es por favor, dame pan. ¿Está bien? Ok. Pero necesito que me diga una cosa. En este baúl cabe una libra de mortadella. Y cabe media libra de cuajito. Y una caja de cerveza completa. Y un litro de ron blanco con anís. Claro que cabe. Este es mi carro. Ahí voy. ¡Anís! 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 Cupos completos. Ja, ja, ja! ¿Está vivo? Veo sangre Lo que hoy veo es un piso Ahora Hay más de 30 mujeres afuera Piqueteando Pero y que es lo que quiere esta mujer Déjala pasar A lo mejor la que dirige gordita Y yo le gusto Ustedes sabían Que las gorditas tienen el chicho de la oreja Chiquitito Gotitas del favor Bueno pues señoras y señores Vamos a dejar a la líder Que está piqueteando afuera A que nos diga que de malo tiene este programa Así que por favor, adelante Mas o que que es eso, meu filho? Espérate, ¿cuál es tu nombre? Mas o que que es eso, Antonia? O que que es eso que está acontecendo aquí? Como es que ustedes permiten eso, gente? Este negocio de programa machista Que programa es ese? Como es que puede? Y como es que ustedes permiten eso, mujeres? Este negocio de títio, de gorda Como es que puede una cosa de esa? Y usted que es un gordo también Y usted ahí, mi hijo ¿Qué que está acontecendo? ¿Cómo es que ustedes permiten? ¿Cómo es que puede ser una cosa de esa? ¿Ella está hablando inglés? No, yo no estoy, no Yo no hablo inglés ¿Qué hago con eso que dijo? ¿Le doy la gracia o la mato? No, 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 está bien Bueno, vamos a dejarlo ahí, señoras y señores Nos vemos en la próxima edición de... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!